Y después algunas cosas novedosas en el próximo periodo de gobierno, que podemos plantearlo porque este gobierno dijo un primer piso muy sólido, que tiene que ver con la Guardia Republicana más descentralizada, Tacuarembó tiene una de las tres bases en el interior, vamos a hacer seis bases más. Segundo, vamos a votar a favor de los allanamientos nocturnos del plebiscito, lamentablemente el frente está en contra, pero para nosotros es un instrumento fundamental para la fiscalía y para la policía, vamos a utilizar la inteligencia artificial en las cámaras de seguridad de biovigilancia para detectar conductas patológicas y poder actuar rápidamente la policía para evitar algún tipo de delito o evitar algún tipo de muerte si hay algún lesionado. Y por último, creo que lo más novedoso, vamos por el patrimonio del capo narco o del capo del crimen organizado, por su patrimonio, donde más le duele. Y ahí hay una experiencia que es el Grupo Antimafia Italiano, con el cual nuestro equipo de seguridad está trabajando, para adaptarlo a la realidad, otros países lo han hecho, funcionó bien, adaptarlo a la realidad uruguaya, donde en realidad hacemos un equipo multifuerzas, ponemos a la policía, ponemos a la fuerza aérea, a la prefectura, al ejército, ponemos a la Secretaría de Inteligencia del Estado, ponemos a la Secretaría de Inteligencia Financiera del Banco Central, la Secretaría Antilavado de Activos de Presidencia, ponemos a los tres organismos Contralor, BPS, DGI y Aduana, con los cuatro escáner que van a ver en el puerto donde todos los contenedores van a pasar por ahí, y todo eso, junto con la Fiscalía, va a permitir un trasiego de inteligencia y de información, de coordinación de operaciones, que va a ir directamente a impactar sobre el patrimonio de quienes se benefician, de quienes consumen la droga, pero no la usan, y se benefician de quienes se ensucian las manos, pero no se ensucian las manos y disfrutan muchas veces de esos privilegios, a ese patrimonio vamos a ir con el equipo multifuerza que estamos creando. Delgado, se está hablando mucho de la fórmula presidencial, la senadora Rodríguez, Daniel Salinas, ¿cómo más que se están manejando estos nombres? Se están hablando, no quiere decir que yo esté hablando, es más, yo no estoy hablando y yo dije que sería una falta de respeto para los blancos, para los que van a votar, yo aspiro que el Partido Nacional vuelva a ser el más votado, aspiro ser el candidato único del Partido Nacional para ser el candidato a la coalición y para ser en noviembre el presidente de todos los uruguayos, que pueda unir a los uruguayos, y dije a mí mismo que no voy a hablar de fórmulas hasta el 30, el día de la elección, ponderando ahí muchas cosas, entre otras cosas como vota cada uno de los precandidatos, donde vamos a una interna con unidad y eso es importante, lo más importante, unidad para ganar y unidad para gobernar después. Y lo que me puedo comprometer, si de mí depende, es que esa noche la gente va a tener desde el Partido Nacional una fórmula que la van a caminar hacia octubre, hacia noviembre. Te consulto sobre los dichos de Mujica sobre el atraso cambiario, ¿qué concepto tenés? No sé qué dijo Mujica, ¿qué dijo Mujica? Que el gobierno se tiene que hacer a cargo del atraso cambiario y de la realidad que existe hoy en materia económica. A ver, es una realidad sobre la que se está trabajando la competitividad no solo el atraso cambiario, hemos trabajado sobre una cantidad de cosas. Hicimos las rutas que el gobierno del Frente Amplio no había hecho, dimos internet en los lugares donde el Frente Amplio no había dado, conectividad, oportunidades de desarrollo, salud descentralizada. Basta ver en Tacuarembó lo que es la más de 10 policlínicas en todo el interior del departamento, más el hospital de Tacuarembó que es un centro de referencia nacional, más el hospital de San Gregorio, centro de auxiliar, más el hospital de Paso de los Toros. O sea, todo eso tiene que ver con la competitividad, opciones de desarrollo. Sobre el atraso cambiario, yo recuerdo, me viene ahora a la memoria que en el 2000, creo que era en el 2006 o 2007, Mujica ministro de ganadería, el otro día estaba viendo la recorte de diario, ministro de ganadería Vázquez, presidente de la República y Astori, ministro de Economía. Y recuerdo que Mujica se quejaba siendo ministro de ganadería el atraso cambiario y Mujica dijo que si el dólar no llegaba a talto, él iba a renunciar y siguió campante los 5 años. Así que en esto la atrasabilidad importa para tener credibilidad para hablarle a la gente.